Tres corazones heridos, puestos en una balanza, puestos en una balanza. Tres corazones heridos, uno me pide a tu chico, otro me pide a mi lanza. El viejo amablecido, solo voy a dar descansa. Griniste, griniste, mi corazón estará, por un buen pedo amor que se llama su verdad. El viejo amablecido, solo voy a dar descansa. Griniste, griniste, mi corazón estará, por un buen pedo amor que se llama su verdad. Griniste, griniste, mi corazón estará, por un buen pedo amor que se llama su verdad. Griniste, griniste, mi corazón estará, por un buen pedo amor que se llama su verdad. mi corazón pobrecito pues solo tienes allá pues solo tienes allá mi corazón pobrecito así ya es su delito y debole su libertad que te va a dar a solito en buena conformidad triste, triste mi corazón está por una corte yo que se llama solidad